Oración de la noche, martes 31 de agosto de 2021 Señor de infinita bondad, hoy te doy las gracias al finalizar este día y este mes de agosto. Eres maravilloso y como padre amoroso no abandonas a tus hijos. Te doy las gracias porque sencillamente todo lo que he logrado a lo largo de estos 31 días ha sido porque me has ayudado de muchas maneras. Tus bendiciones han sido muchas Señor y llenas de tanto amor para conmigo y mi familia. Por eso hoy tengo que decirte que estoy muy agradecido y feliz porque en medio de las circunstancias tan difíciles que vivimos por una pandemia sigues estando allí protegiéndome y guiándome en el camino para hacer las cosas bien y lograr en tu tiempo que es perfecto mis metas y mis sueños que anhelo y deseo para mí y toda mi familia. Gracias por tanto Señor. Me voy a dormir agradecido contigo y con este mes que termina. Amén.